Se puede ver que te quiere más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro 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 Envidión por su estilo Todo estaba tranquilo Pero llegaste sola al partido Y baby no me voy de aquí sin ti Todo lo que está sintiendo lo quiero sentir Tu enojo tu coraje como llegaste aquí Cantando que el anime baby dámelo a mí Pon la t-dress, pon la t-dress I've been the phantom, what's the e-dress Que si quieres pues nos vamos donde quieras baby Me gusta como habla, tiene un lindo guas en brasilera Vení una vela, una atrevida, pero sin seras Que no te pongas blanco que ya no se deja No se plaquea, no se enreda Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Se nota que no te hago el sol Se puede ver que tú quieres más Echa pa' acá, te quiero ver bailar Se puede ver que no temas nada Si tú te tiras yo me tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 yo me tiro, 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 oi, oi Tiro, 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 oi, 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 oi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.